¡Isae! ¡Rigo! Que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos me tiene como loco Me tiene como un tonto que ya no sé qué hacer La magia de tus besos es mi único tesoro Es lo que más adoro, no te voy a perder el tiempo Y cero, mano para arriba, duro, duro Y la palma, vamos, vamos, suena ¡Rigo! 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 Con la llave de tu corazón, dentro por la noche, salgo con el sol Tú, tú, tú no sabes cuánto me duele cariño, cuando no estás conmigo Con la llave de tu corazón, dentro por la noche, salgo con el sol Y esto es cosa de todos los días Que hace vivir esta increíble fantasía Con la llave de tu corazón, dentro por la noche, salgo con el sol Yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo la llave Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño Del amor Una mirada pasó Así sucedió Aún se ven las palabras, mi cuerpo brilló Cuando su mano tomé El cielo miré El brillo de sus ojos Sus labios me sé Así como se fue Así vendrá En alas de dicha Que el tiempo traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imaginó Es el mismo sueño Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando vendrás Sé que vendrás A vivir nuestro sueño Hacerlo de verdad Yo es hambre Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me dejes Por siempre 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 Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me dejes Por siempre 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 Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me dejes Siempre 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 Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me dejes Siempre 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 Quiero que tú me llegues Quiero que tú me llegues Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Cansaré de esperarte, siempre Sé que sigo siendo el primero Tu único y verdadero Cansaré de esperarte, siempre Y es que nunca te fallé, nunca te fallé Cansaré de esperarte, siempre No descansaré, no desmayaré Hasta que al fin pueda verte Ale, ale, ale Mi amor Claro que sí, seguimos con más Tremendo mix del recuerdo